Esto que vamos a ver en este comentario de Verónica Arias me parece excelente. Las elecciones de 2025 y las sombras de las revelaciones judiciales en tiempos electorales. El camino hacia las elecciones presidenciales de 2025 en Ecuador se encuentra nuevamente envuelto en un ambiente de incertidumbre y especulación, tal como sucedió en 2023, tras el trágico magnicidio de Fernando Villavicencio. Vamos a mirar a Verónica Arias. Un tercer sabotaje electoral se fragua en Fiscalía, que en las dos últimas elecciones ha operado como un actor político respaldada por los grandes medios de comunicación. Está claro que las revelaciones de Fiscalía en tiempo electoral nunca son coincidencia, pero ¿cuáles fueron las narrativas anteriores y cuál será la próxima? Lo explico a continuación. 1. La revolución ciudadana como autor intelectual. A pocas horas de las elecciones de noviembre de 2023, la Fiscalía comunicó que recibió el testimonio de un supuesto testigo protegido en el caso Villavicencio. Esto provocó que actores políticos y medios aliados aseguraran que el gobierno de Correa fue la autora intelectual de este magnicidio. Meses después, Verónica Saraus, esposa de Fernando Villavicencio, que en un principio también difundió esta narrativa, ahora la desmiente. El testimonio anticipado de este testigo protegido no resultó en nada porque es demasiado etéreo, demasiado vacío. Dice, es gente del correísmo y nunca dio un nombre, nunca dio una cuenta, simplemente era lo que un tercero le contó a este señor y Fiscalía validó eso como la prueba madre del caso. A eso tenía que responder la Fiscal General, ¿por qué hizo eso? Dos, el supuesto financiamiento del ELN a la Revolución Ciudadana. Mientras peligraba el triunfo de Guillermo Lazo en la segunda vuelta de 2021, la Fiscalía de Ecuador, en conjunto con la Fiscalía de Colombia, denunciaron el supuesto financiamiento del Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Andrés Arauz y presentaron un video que aseguraron fue grabado en la selva colombiana. Poco tiempo después se descubrió que la supuesta prueba era falsa y que el objetivo era perjudicar a la campaña de Arauz. Tres, la nueva narrativa 2024-2025. Fiscalía siempre hace lo suyo, se implementará el mismo modus operandi, de hecho ya se han lanzado los primeros ataques siempre enfocados contra la Revolución Ciudadana, tratando de favorecer a sus opositores. Las investigaciones a la carta y sus tiempos siempre se rigen a su interés político. El libreto que se imponga será desmentido meses después, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, pero solo tras las elecciones, cuando hayan cumplido con su objetivo de manipular los resultados. Y tú, ¿crees que las nuevas revelaciones de Fiscalía justo en tiempo electoral influenciarán de nuevo en los votantes? Te leo con atención en los comentarios. Es que precisamente en el 2023, en esa ocasión, apenas días después del ASP, ya defrendando a Villavicencio, surgían versiones y acusaciones, incluyendo señalamientos hacia figuras políticas como Rafael Correa. Esta vez, ante la proximidad de un nuevo proceso electoral, los cuestionamientos sobre posibles manipulaciones y revelaciones judiciales vuelven a la mesa. Los anuncios de la Fiscalía, con datos que afectan directamente el panorama político, parecen llegar en momentos estratégicos, generando dudas sobre su verdadero objetivo y si están motivados por intereses políticos más que por una búsqueda genuina de justicia. Pero es que es duro, es duro tragarse una píldora que la inventan cada vez que hay elecciones. Vamos a seguir. Un tercer sabotaje electoral se fragua en Fiscalía, que en las dos últimas elecciones ha operado como un actor político respaldada por los grandes medios de comunicación. Está claro que las revelaciones de Fiscalía en tiempo electoral nunca son coincidencia, pero ¿cuáles fueron las narrativas anteriores y cuál será la próxima? Lo explico a continuación. 1. La revolución ciudadana como autor intelectual. A pocas horas de las elecciones de noviembre de 2023, la Fiscalía comunicó que recibió el testimonio de un supuesto testigo protegido en el caso Villavicencio. Esto provocó que actores políticos y medios aliados aseguraran que el gobierno de Correa fue la autora intelectual de este magnicidio. Meses después, Verónica Saraus, esposa de Fernando Villavicencio, que en un principio también difundió esta narrativa, ahora la desmiente. El testimonio anticipado de este testigo protegido no resultó en nada porque es demasiado etéreo, demasiado vacío. Dice, es gente del correísmo y nunca dio un nombre, nunca dio una cuenta, simplemente era lo que un tercero le contó a este señor y Fiscalía validó eso como la prueba madre del caso. A eso tenía que responder la Fiscal General, ¿por qué hizo eso? 2. El supuesto financiamiento del ELN a la Revolución Ciudadana. Mientras peligraba el triunfo de Guillermo Lazo en la segunda vuelta de 2021, la Fiscalía de Ecuador, en conjunto con la Fiscalía de Colombia, denunciaron el supuesto financiamiento del Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Andrés Arauz y presentaron un video que aseguraron fue grabado en la selva colombiana. Poco tiempo después se descubrió que la supuesta prueba era falsa y que el objetivo era perjudicar a la campaña de Arauz. 3. La nueva narrativa 2024-2025. Fiscalía siempre hace lo suyo. Se implementará el mismo modus operandi. De hecho, ya se han lanzado los primeros ataques siempre enfocados contra la Revolución Ciudadana, tratando de favorecer a sus opositores. Las investigaciones a la carta y sus tiempos siempre se rigen a su interés político. El libreto que se imponga será desmentido meses después, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, pero solo tras las elecciones, cuando hayan cumplido con su objetivo de manipular los resultados. ¿Y tú? ¿Crees que las nuevas revelaciones de Fiscalía justo en tiempo electoral influenciarán de nuevo en los votantes? Te leo con atención en los comentarios. La historia reciente muestra que las revelaciones judiciales en Ecuador tienden a intensificarse en tiempos electorales, lo que ha levantado sospechas sobre la posibilidad de que las investigaciones o filtraciones sean usadas como herramientas para desestabilizar campañas o cambiar el curso de la opinión pública. En 2023, la violencia y la incertidumbre tras la muerte de Villavicencio llevaron a un ambiente de polarización y confusión. Ahora, en 2025, muchos se preguntan ¿qué nueva narrativa será utilizada esta vez para influir en las elecciones? Las coincidencias parecen ser pocas y la intervención de la Fiscalía en medio de estos procesos siempre deja lugar a especulaciones y a dudas. ¿Recuerdan cuando Andrés Arauz? Dijeron que era financiado por grupos subversivos de Colombia. Trajeron hasta el fiscal de Colombia. No pasó nada nunca. Es otro invento. ¿Quién investiga a la fiscal sobre este tema? ¿Por qué ellos andaban sobre esto? Dos. ¿Recuerdan lo de Villavicencio? ¿Quién investiga a la Fiscalía sobre este tema? Por Dios. Hay que sacar conclusiones. La relación entre las revelaciones judiciales y los procesos electorales en Ecuador sigue siendo un tema delicado. Los antecedentes del magnicidio de 2023 más los del 2022 precisamente con Andrés Arauz y luego posteriores acusaciones políticas sembraron desconfianza en la ciudadanía. A medida que nos acercamos a las elecciones de 2025 es crucial que la justicia, si es que hay, actúe con total independencia y sin influencias externas para garantizar un proceso electoral transparente y legítimo. Es lo que no tenemos en este momento. Es lo que no hay en este momento. Qué lástima que tengamos que gritarlo a voz viva. ¿Hasta cuándo? Hágase miembro del canal Premium, hágase miembro plata, miembro oro y suscríbanse. Compartan para tener más gente que mire la verdad. Es el momento todo lo que quieres, directo a tus ojos y pez sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya.